Marcelo, buen día. Erina, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Enrique, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está Marcelo? Gracias por su paciencia, gracias por su paciencia. Le hemos pedido que espere un poquito porque teníamos pendiente esta entrevista de ABT. Me hizo muy bien escucharlo a Víctor Hugo con todos los proyectos y toda la reestructuración del ABT, así que ha sido importante la charla. Ok, gracias. Bueno Marcelo, estamos en plena campaña de invierno. ¿Cómo anda eso? Coméntenos, a ver. A ver, la campaña de invierno comenzó hace ya un tiempo atrás. Estamos cerca de iniciar la cosecha. Estamos a días en realidad de iniciar la cosecha de trigo. La cosecha de sorgo ya comenzó. Entonces, ha sido un invierno muy bueno. Está siendo un invierno muy bueno. El agua está acompañando. Hemos tenido prácticamente incremento de superficie en casi todos los cultivos. El único que está pendiente es la soya, que se siembra entre junio y julio, que va a un avance de siembra recién entre el 25 y el 30%, porque eso tenemos plazo para sembrar hasta fines de junio. Así que los otros cultivos, por lo general, están muy bien. Están acompañados por el agua. Y esperemos que vayan a recuperar un poquito la falta de ingresos que hemos tenido en el verano. ¿Esa soya que se siembra en invierno es para semilla básica o grano comercial? Gran parte de la soya que se siembra en invierno, si en su momento cosecha dan las condiciones, es la que se utiliza como semilla para la campaña fuerte de verano. Es la semilla que se siembra en el norte, en Guarayos, en esa región que es mucho más húmeda en invierno. Y eso permite que tengamos la semilla disponible entre noviembre y diciembre. ¿Cómo anda la chía, Marcelo? Bueno, la chía ha sido uno de los cultivos que se redujo a la superficie. Estimamos que hay unas entre 17 y 19 mil hectáreas de chía. Está con buena cantidad de agua, está en buenas condiciones. Esperemos que el mercado acompañe y los productores puedan conseguir un buen precio para la chía este año. Vos sabés que la chía es un producto nuevo, es un cultivo nuevo. El mercado tiene mucha volatilidad de precio, depende mucho de la producción de Argentina, de la producción de Paraguay. Así que creo que se han estabilizado un poquito los precios, ya no hay las variaciones como antes, pero tenemos que esperar a cosecha, a ver cómo le va Paraguay, cómo le va Argentina para poder colocar nuestra cosecha. Ellos cosechan un poco antes. Hay fuertes rumores afuera, ¿no?, de que China va a dejar de comprar algunos granos, tanto Argentina como Brasil. ¿A ustedes cómo les cae esa noticia? Toda noticia que China deje de comprar es una mala noticia, porque eso mueve un poquito de la cotización internacional de los granos. Que le deje de comprar a Brasil o a Argentina significa una reducción de la demanda de grano y eso baja la cotización internacional. Espero que no sea así, espero que por el otro lado supuestamente nos va a comprar más a nosotros, pero dependemos, al ser un commodity depende mucho de la cotización internacional. O sea, nosotros necesitamos que un país como China siga comprando, siga creciendo, porque eso incentiva la demanda y, por supuesto, cuando hay más demanda, los precios de los granos se incrementan. Marcelo, en otro tema, el gobierno anunció la reactivación del sector productivo. Y, bueno, ustedes han reconocido esto, pero le están pidiendo acelerar esta reactivación productiva. ¿Bajo qué parámetros ustedes le están pidiendo este aceleramiento? A ver, el gobierno no solamente habló de una reactivación productiva, sino que emitió un decreto. Emitió un decreto donde existen fuentes de financiamiento y existen usos en los que se va a utilizar el financiamiento interno y financiamiento externo de la cooperación internacional. Ahora, de ahí a que se concrete, hay un plazo, hay un tramo muy largo. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros, que lo que se dijo el decreto, que tiene muy buenas intenciones, el decreto habla de la reactivación de varios sectores, entre ellos el nuestro, con fondos, como les decía hace rato, tanto locales del TGN como internacionales, que va a permitir que el sector se reactive, que cambie un poquito la deuda a corto plazo por una deuda a más largo plazo, salir un poquito de la crisis de la que estamos viviendo. Y eso se va a dar en el momento que la Asamblea apruebe los créditos, el Poder Ejecutivo aplique, o sea, saque el reglamento para ver cómo se van a aplicar esos créditos. Porque hemos tenido experiencias en el pasado, en el anterior de gestiones, donde se nos prometía reprogramación, renovación, fondos, todo, y en definitiva cuando nos acercamos a la entidad financiera o a la banca, donde teníamos que hacer las solicitudes, teníamos una serie de problemas y nunca pudimos acceder. Entonces, el pedido nuestro es que se concrete, que el reglamento salga lo antes posible para este decreto, y, por supuesto, que se viabilicen todos los mecanismos para que se pueda utilizar tanto plata de TGN como de los créditos internacionales. Esto me hace recuerdo a un jefe de prensa que yo tenía, que nos decía, no cubramos anuncios sino cuando los proyectos estén concretos, y más o menos es así, ¿no es cierto? Queremos, ustedes como sector productivo quieren algo concreto, porque fácil es anunciar, fácil es lanzar decretos, pero la cuestión es que se lleguen a cumplir, ¿no es cierto? Así es, nosotros estamos muy esperanzados con el decreto, porque hay muchos sectores que se van a reactivar, el sector turismo, el sector gastronómico, agricultura, transporte, todos los sectores tienen su fuente de financiamiento para reestructuración y para potenciarse, pero necesitamos que se cumplan cosas, entre ellas las que les estaba comentando, ¿no? Se utiliza los créditos y que el acceso a la banca o las intervenciones financieras sea mucho más accesible. Se hablaba antes del tema de las garantías no convencionales, eso hemos trabajado mucho tiempo el año pasado, garantías no convencionales a través del DDP para conseguir financiamiento, y uno iba con ganado, aunque es una garantía no convencional, y no era aceptada. Entonces, creo que hay que hacer varias cosas todavía, estamos muy esperanzados, hemos recibido con muy buena, beneplácito el decreto, pero bueno, tenemos que impulsar un poquito a que se congente. Ahora, en el tema, si bien la banca tiene sus propias reglas, usted me dice que el decreto no tiene reglamento todavía, ¿por eso no funciona? No, tiene un reglamento, no lo hemos conocido nosotros, pero tiene que concretarse, o sea, existe, por ejemplo, un fondo de 200 millones de dólares para la reprogramación de deudas en casas comerciales. Bueno, ¿cómo se va a aplicar? Necesitamos nosotros conocer cómo se va a hacer, cuánto se va a reprogramar, a través de qué banca, o sea, ese tipo de cosas tenemos que conocerlas. No lo conozco yo el reglamento, pero necesitamos saber cómo se va a aplicar. El decreto es muy amplio, habla de los usos y las fuentes de recursos para la reprogramación. Ahora tenemos que entrar en la letra chica para ver cómo podemos acceder nosotros a poder reprogramar, por ejemplo, una cartera que tenemos en hora con casas comerciales. A través de un banco, directamente, el banco le va a prestar a la casa comercial, le va a prestar al productor. Bueno, ese tipo de cosas es la que necesitamos nosotros conocer. ¿Ustedes de repente han pedido alguna reunión para ustedes conocer ese detalle que está mencionando en este momento? Porque imagino que los van a tener que orientar para saber cómo van a hacerlo, ¿cierto? Sí, seguramente la emisión del decreto ha sido la semana pasada. Seguramente en estos días tendremos más conocimiento. Hemos solicitado información. Así que estamos a la espera de que en cualquier momento nos llegue una información complementaria, adicional, para que nosotros podamos transmitir esa información a nuestros asociados, a todos los productores, para que ellos hagan la gestión para poder conseguir este tipo de financiamientos. Son financiamientos para reprogramación de crédito, hay financiamiento para nuevos emprendimientos agrícolas. Entonces, es un paquete muy amplio y nosotros necesitamos informar porque si el productor no conoce esos paquetes, no conoce la posibilidad de cómo puede acceder a eso, va a ser muy difícil. Entonces, tenemos que transmitirle al productor cuáles son los mecanismos que tiene que utilizar para tener acceso a este fondo de reactivación. Marcelo, el tema de la urea con la planta parada, ¿están consiguiendo ustedes urea más cara ahora? No, nosotros hemos conseguido, estamos comprando lo último que quedaba de la urea de la planta de Bulo Bulo. Los productores han comprado, pero no hay la cantidad necesaria. Está parada la planta. El fuerte de la urea se utiliza en la siembra de maíz en verano. Entonces, esperemos que en poco tiempo más se resuelva el tema de la planta de Bulo Bulo para que podamos nosotros acceder a la urea boliviana a un precio boliviano para los productores. Perfecto. El tema del Comité de Bioseguridad, yo sé que no forman parte ustedes, pero ¿están haciendo seguimiento a eso? Correcto, correcto. En el tema del Comité de Bioseguridad, creo que ya está el procedimiento abreviado. Creo que se venció el plazo, ya lo tienen ellos prácticamente listo. Tenemos dos cosas pendientes. Uno es el tema del procedimiento abreviado para los nuevos cinco productos, los cinco cultivos, y tenemos un tema ahí con la evaluación de la soya HB4 que ha sido presentada el año pasado. Estamos haciendo seguimiento a los dos temas. Bueno, esperemos que en estos días tengamos novedades y podamos darles a ustedes información verídica sobre cómo está tanto la evaluación del HB4 como la emisión ya del procedimiento abreviado para estos nuevos cinco cultivos. En teoría, por los tiempos, la HB4 debería estar ya disponible para verano, ¿no? Correcto. No, a ver. Esto es aprobación. La HB4, si se aprueba el uso, el gen de HB4, ¿qué se hace? Se va a comenzar a trabajar en la validación de variedades. Nosotros, cuando siempre que hemos hablado de biotecnología, hablamos de biotecnología con responsabilidad. Una vez que se apruebe el evento, tenemos que hacer pruebas a campo de las mejores variedades, y eso ya es genética, de soyas que tengan el gen HB4 para determinar cuáles son las que se adaptan o no a los suelos y al clima boliviano. Nosotros, si vamos a adoptar tecnología o biotecnología, en este caso, queremos que sean las mejores variedades que tengan esos genes. Entonces, vamos a tener un periodo de dos campañas todavía, probando variedades, validando variedades a través de Linear, para que ya en un plazo de, después de estas dos campañas, nosotros podamos tener ya acceso a variedades comerciales de soyas que tengan el evento HB4. Pero los plazos son esos, no es aprobación de evento y uso de variedades comerciales. Hay que hacer una validación, que eso es muy importante para nosotros, para asegurarnos que lo que vamos a sembrar realmente tenga buen potencial y sirva para nosotros. Perfecto, Marcelo. Le agradecemos, Marcelo, por la información. A ver, esperemos. Bueno, todo el país está expectante al tema de los resultados que pueda arrojar el Comité de Bioseguridad. Y bueno, imagino que mucho más ustedes, ¿no? Correcto, correcto. Enrique y Karina, cuando necesiten algo de información, me llaman y estamos listos para conectarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue Marcelo Pantoja, presidente de ANAPO, que nos actualizó cómo está yendo la siembra y ya está en cosecha, ya está cosechándose el sordo, está por iniciar cosecha el trigo, inicia en junio, junio, julio, soya. Bueno, está yendo, él dice, el clima acompañó. Ahora hay que ver el factor precio si acompaña a la buena producción que van a tener, que estiman tener en esta campaña de verano. En el tema del plan de rehabilitación, realmente todavía siguen, ellos están calmos, pero siguen ahogados. Que la casa comercial te cobra, la banca te cobra. ¿Sabes qué me ha gustado de esto? Que no es una complicidad entre el gobierno y los sectores. Sí están de amigos, sí se están esperando por trabajar, por mejorar esto, pero, como él decía, está el decreto, pero no comemos del decreto. Claro. Queremos algo concreto, eso es lo que nos ha dicho, entonces, eso van a estar esperando e imagino que ellos van a estar presionando o esperando los detalles de este decreto, ¿no? Para ellos poder retransmitir a su sector, ¿no? Así es. Entonces, me parece bien, me parece bien que no se queden solamente en aplauso las cosas, sino que se presionen para que se concrean. Exactamente. Así como... Se presiona en el buen sentido. Exactamente, así como se los presiona a ellos para que sean productivos, se los presiona a ellos para la seguridad alimentaria, se los presiona al productor para que cumpla su función en el campo de manera sostenible, midiendo lo que toqué ahora en el AVE, midiendo los bonos de carbono, midiendo la cantidad de sueldo, midiendo... O sea, hay que ir midiendo no solamente pensando en el hoy, sino pensando en el mañana. Y si se les exige a ellos, también, también, tienen el derecho bueno. Quedamos en esto, empezar a cumplir lo que queramos, digamos, ¿no? En ese sentido, es buena esa, sin fricciones, ese pedido de responsabilidad mutua, ¿no? Sí. Y es muy, muy interesante eso. Y te comento, hablando de la HB4, la HB4, la que el gobierno de Evo Morales dijo que sí podía aprobarla, pero hasta ahorita el Comité de Biodescribería no da el... Faltaba el reglamento, para que ellos busquen la variedad adecuada para el suelo, ¿no? La HB4 ha sido aprobada por China para usar en suelo chino para uso exclusivo de piensos y alimentos para el ganado. O sea, para uso animal, no para uso humano. Entonces, tiene también, o sea, China te aprueba para uso allá porque allá los chanchos que es el principal carne consumida por ellos, es necesario tener este tipo. Y si han visto alguna bondad en la HB4 es porque también esa bondad podemos nosotros también usufructuar. Y en algún momento se dijo, ¿no? Que se aprobaban pero que otros países van a cerrar las fronteras a los transgénicos. Pero en este caso vemos que una de las mayores potencias va a abrir nomás su puerta a esta tecnología. Una de cal y una... Entonces se ponía.